Saludos para todos ustedes mis apreciados amigos donde quiera que se encuentren que Dios les bendiga grandemente y de mi parte muy agradecida por tenerlos aquí una vez más aquí en nuestros videos ya que son ustedes los que hacen que nosotros sigamos adelante con esto que Dios nos ha encomendado. ¿Verdad? Con esto que nos gusta hacer. Así que para todos ustedes amigos en esta ocasión yo quiero traerles una reseña de un perfume que me ha encantado y es el Bonsie Olescape de la casa de Victoria's Secret. Más este yo no lo he probado. Esta fue una compra ciega se puede decir porque yo no lo tengo no lo he probado pero sí me gustó mucho cuando yo lo probé en una tienda sentí ese aroma tan especial. Esa aroma con mucha energía dulcecita tropical y a la vez suavecita. Así que a mí me gustó y yo yo pues quise probarlo traerlo probarlo y presentárselos a ustedes. Como pueden ver yo no lo he abierto lo vamos a abrir aquí porque vamos a ver qué tal funciona. La verdad que allá donde yo lo probé sí me gustó mucho por su frescura. Estos perfumes así a mí me dan una sensación como que estoy en el mar estos colores colores que me inspiran a la playa me inspiran al mar como ahorita que me fui a Nicaragua a gozar de sus playas allá. Qué ricura así me recuerda este perfume véalo por dentro cómo viene muy bien protegido el perfume y lo vamos a sacar a ver qué tal. Véalo usted mire qué chulada así fue como yo lo vi y su cajita también véala usted qué presentación más bonita. Y el perfume la verdad que yo me puse allá un poco y me encantó me lo dieron a probar me gustó es que es delicioso la verdad es fresquecito como le digo es un perfume tropical bastante fresco. No cabe duda no cabe duda que este perfume es mi mis perfumes favoritos la verdad ya saben todos ustedes que que Victoria's Secret me encanta porque casi todos sus perfumes de ellos son frescos y cítricos y ustedes saben que a mí me gustan los perfumes cítricos frescos por alguna razón son mis favoritos. La casa de Victoria's Secret la casa de Victoria's Secret y es que en este perfume mis amores tenemos tenemos un aroma de verdad divertida con unas vibras bonitas con unas energías muy bonitas preciosas tropicales que te hace sentirte que estás allá en la playa que estás la verdad bajo el sol en la arena y la verdad si nos vamos a ver Vamos a ir a la playa pues hay que vamos a ir a la playa pues hay que llevarnos un perfumito como este fresco delicado y muy enamorador muy bonito muy atrayente de verdad con unas energías bárbaras muy precioso vamos a que rico la verdad está delicioso y es que en este perfume dulce y bonito tropical y todo lo que usted pueda imaginarse divertido la verdad encantador tenemos una toronja divina es un perfume cítrico porque tiene una toronja preciosa, un aroma rica de la toronja que diría yo que es la que se queda en sus notas de corazón muy preciosas también tiene un aroma a la piña muy riquita no me lo quiero poner tanto porque la verdad que ya con un poco que ya esprayé aquí ya huele todo 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 huele muy bonito tiene un aroma a piña que me imagino estar en la playa y tomándome tomándome un un licuado de piña con unas gotitas ahí de toronja con fresa la verdad es una una ricura porque también trae fruta de la pasión imagínese con esa fruta de la pasión que bárbaro la fruta de la pasión es rica sabrosa muy refrescante muy refrescante y la acompaña unas rodajas de mandarina unas rodajas de mandarina ahí en la en el vaso en la copa en el licuado una mandarina preciosa rica y es que mírelo aquí la verdad este perfume es una escapada hacia el mar y el nombre lo dice ¿por qué? porque el nombre de este perfume es Bonshiel Escape escápate diviértete eso es lo que es este perfume hasta el nombre le quedó adecuado y también me hace recordar este perfume ahora recuerdo muy bien tiene un parecido con el perfume Iole que también es el Bonshiel de Victoria's Secret que por acá lo tenemos en un video también la verdad que este perfume decía yo se me hace conocida la aroma como que ya lo había probado más más antes pero ya me estoy recordando que se parece mucho también al otro perfume que se llama Bonshiel Iole algo así la cosa es que los dos los dos se me hacen parecidos porque los dos son unos perfumes fresquecitos como para que nos acompañen a una playa a un lugar así para irnos a refrescar y Ponshiel Escape la verdad que este es el adecuado para este verano para este verano irnos de paseo o ya sea para estar en su casita ponérselo para refrescarse refrescarnos para salirnos ahí al patio a tomar el sol un ratito es que es una ricura que me gusta a mí es un aroma intensa muy sabrosa la verdad mis amores que para todos ustedes yo les recomiendo Bonshiel el escape de la casa de Victoria Secret no se lo pierda y también aquí donde se anuncian algunos perfumes en nuestros videos ustedes los pueden comprar también los pueden comprar aquí por medio del canal y también con eso estarán apoyando al canal quiero decirle que cada vez que usted compra un producto de los que se anuncian en nuestro canal usted nos está apoyando también muchísimo con eso pero para las personas que también nos saben aquí en nuestros videos en nuestro canal también tenemos donde usted puede dejar un super gracias donde usted puede dejar una pequeña donación o lo que sea su voluntad lo que usted pueda y también tenemos membresías empezando desde los dólares creo yo desde los 99 centavos bueno ahí hay membresías hay muchas formas en las que se puede apoyar al canal para que también el canal pueda seguir siendo más recomendado por youtube y pueda seguir siempre adelante con todo lo que nosotros hacemos así que con que usted nos regale una manita para arriba con que usted nos dé un comentario con que usted mire nuestros videos también con eso ya es una gran ayuda así que no se olvide suscribirse regalarnos regalarnos esa manita para arriba ese like como usted le quiera llamar y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros videos bueno para todos ustedes creo que ya me salí del tema verdad pero es importante también darles esta información así que para todos ustedes esto ha sido todo por hoy de la casa de victoria secret donde usted los puede encontrar y también quiero recordarle el punto más importante de nuestro canal y es que nosotros promovemos la fragancia pero la fragancia del alma mire todos estos perfumes son muy bonitos son muy buenos lo que sea pero si no llevamos fragancia en el alma recuerde ningún perfume nos va a funcionar porque la fragancia del alma que viene de adentro para afuera desde nuestro interior cuando nosotros salimos y la repartimos ahí es donde todas las demás fragancias vienen a relucir muy bonito así que para todos ustedes mis amigos esto ha sido todo por hoy y si dios y usted lo permite nos vemos en otro vídeo adiós